Eliminación de beneficios salariales superiores a 10 salarios mínimos para todas las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Ciudadanos colombianos, señoras y señores, la creación del Estado en cabeza de un individuo que rota cada cuatro años y un congreso de aristocracias fue un invento propio del siglo XVII, que con la firma de la paz de Westfalia ponía fin político a las disputas de poder feudal, de patrimonios hereditarios y de poder monárquico en Europa. La reproducción y el fortalecimiento del mismo esquema en el siglo XXI es una ruptura con la realidad, aislando a la ciudadanía a través del sistema disfuncional del representativismo de sus propias instituciones. El Partido de Ecodemocracia establece la norma de eliminar la figura del político de profesión y la arquitectura del poder político o partisanista. El partido busca eliminar la robustez del Estado y reemplazar la democracia representativa por procesos de democracia horizontal, simétrica, directa, deliberativa o incluso de base electrónica. Disminuir toda la arquitectura salarial de los políticos de profesión, usar técnicas y tecnologías de desconcentración del poder político para vincular activamente a la población en la política real y eliminar lo que se conoce como el poder político institucionalizado. Reemplazar actores y nodos de poder político con influencia por una ciudadanía robusta, mecanismos y protocolos de organización política automatizados y procesos de comunicación que incentiven deliberación técnica y diálogos sobre acuerdos privados de los ciudadanos. La democracia representativa mantiene la figura del político de profesión legal simbólica y económicamente. Desde un punto de vista legal, el político de profesión es avalado por las normas para representar los intereses de adultos en capacidad de representarse a sí mismos. Desde un punto de vista simbólico, la figura del político de profesión es protegida por las instituciones, desconociendo la naturaleza política de los ciudadanos y trasladando la democracia de su esfera compleja y social a su representación institucional. Desde un punto de vista económico, el político de profesión deduce sus ingresos del dinero de los contribuyentes que a través de los impuestos pagan los salarios, beneficios y privilegios de los denominados representantes. La figura del político de profesión adicionalmente es junto con el Estado, una institución que va a encontrar la democracia como una construcción consustancial a los individuos y no como una imposición formal. A diferencia de los acuerdos privados entre ciudadanos libres, el político de profesión no realiza acuerdos de intercambios de bienes y servicios, lo que quiere decir que en su labor no solamente es improductivo desde un punto de vista estrictamente económico, sino que además es perjudicial desde un punto de vista político. La idea de que existan personas que representan los intereses de otras personas adultas es en la actualidad perniciosa, considerando que adicionalmente los cambios demográficos de las últimas décadas han posibilitado en las sociedades modernas la adecuada incorporación del conocimiento y la técnica en grandes masas poblacionales que durante el siglo pasado se encontraban ausentes e incapacitadas para el debate público complejo. Con la transición tecnológica y el desarrollo de los subsistemas de educación en la actualidad, se estima que probablemente la población más joven, incluso aquella ubicada entre los 20 y 35 años, puede tener una visión técnica y práctica más clara sobre el funcionamiento de la sociedad, en contraste con la visión de actores que se encuentran en espacios de poder político institucionalizados, como los congresos, los consejos y las asambleas. A diferencia de los denominados representantes, adicionalmente, los ciudadanos libres ofrecen e intercambian a través del mercado bienes y servicios destinados a satisfacer demandas de otros ciudadanos, sin la posibilidad de imponer a estos sus gustos o preferencias a través de poderes emanados por el Estado. La figura del Estado, por ello, en su estancamiento frente a las nuevas tecnologías de información, no ha podido recientemente armonizar este cambio demográfico con sus propias instituciones. Mientras tanto, el político de profesión se busca mantener en su posición legal, económica y política, como agente excedente de sociedades mucho más complejas que las del siglo pasado, cuyas iniciativas privadas han permitido a través del mercado la más avanzada sofisticación que la sociedad humana haya presenciado en toda la historia. A través del siguiente programa base de gobierno, el movimiento de ecodemocracia establece, primero, reemplazar la figura del político de profesión y eliminar el fortalecimiento de las instituciones públicas por encima de los acuerdos civiles privados tanto en la esfera política como en la económica. Todos los espacios de acción política profesional en los órganos representativos deben ser eliminados. La acción civil en los espacios de legislación representativa debe ser principalmente voluntaria, en donde la persona esté en capacidad, desde el sector privado, de asegurarse su mantenimiento personal por fuera del Estado. Toda persona en espacios de poder representativo debe ejercer una profesión simultánea al mandato otorgado por los ciudadanos en votaciones. Segundo, eliminar en todas las esferas representativas ingresos superiores a los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Establecer un límite nacional de 15 salarios mínimos potencial para cargos de la rama ejecutiva. Tercero, eliminar el régimen especial de pensiones de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, incluido el Presidente de la República. Limitar los regímenes a máximo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuarto, establecer todo el sistema de pensiones públicas dentro de los cánones de la regla de 10 de ecodemocracia. Esto es, estableciendo como tope pensional máximo del Estado 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Quinto, eliminar retroactivamente todos los regímenes especiales de pensiones de Colombia, enmarcándolos proporcionalmente dentro de la regla de 10 de ecodemocracia. Esto es, estableciendo como tope pensional máximo retroactivo del Estado 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sexto, coadyuvar el proceso de transición a formatos de democracia abierta y directa en Colombia. Establecer autonomías administrativas estrictas a regiones con interés en adoptar esquemas de organización civil participativa en el manejo y destinación del presupuesto público a nivel de una descentralización estricta. Y séptimo, considerar el establecimiento de un Estado federado en Colombia, valiéndose la configuración autóctona, productiva, industrial, económica, cultural y territorial de cada parte del Estado colombiano en su conjunto. Gracias.